Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre alabar Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días paloma blanca Que linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves olores Antes de romper el alba Mi pecho con voz Un maravilloso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Y tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video